Juli inicialmente entró al equipo Alfa, en este equipo demostró sus capacidades, luego vimos como Ricky se la robó para Beta cuando hicieron el desafío de capitanas, allí en este equipo ella de un inicio comentó que pues no tenía buena energía porque pues este equipo venía como con un ánimo muy de perder, con una energía muy bajita, lo cierto es que esto hizo que Juli tuviera que tomar la vocería de este equipo, ahora fue la capitana, le fue muy bien, formó nuevamente a Beta y este equipo estaba marchando muy bien desde un inicio, pero pues pasaron algunas cositas como de comunicación e hicieron que las últimas dos pruebas las perdieran, ahora Juli está sentenciada y tiene que competir con Daniela, Bueno Juli ya ha estado en muerte, ha demostrado que la muerte es muy buena, no se estresa, es precisa, es rápida, contrario a Daniela que se desespera siempre al final de las pruebas, así que Juli tiene más probabilidades de quedarse que Daniela en la competencia, posiblemente esta semana, el lunes veamos como sale Daniela y Juli seguirá en Beta demostrando de que está hecha y podría seguir avanzando un poco más en la competencia.